Un paseo que les dejará helados. Un par de abogados franceses conquistaron el polo sur con esquís y sin asistencia en solo 73 días. Batieron el anterior récord impuesto por el estadounidense Ryan Waters, que en 2010 recorrió 1.800 kilómetros. Al principio fue muy difícil. Me preguntaba si podría alcanzar el número de kilómetros necesarios cada día para completar la expedición a tiempo. Esa era mi mayor duda, el número de kilómetros por día. Y luego, al final de la primera semana, mejoramos. Luego tuvimos más dudas, hasta el final. A pesar de que hemos tenido dificultades, cuando creíamos que nos congelábamos y cuando el lienzo de nuestra tienda quedó desgarrado. Nunca buscamos aislamiento. Nos enfrentamos a un silencio infinito, a un espacio infinito que era mágico, magnífico. Vimos paisajes que eran invenzos, pero no estábamos buscando este aislamiento. Realmente queríamos compartir una aventura para hacer un poco más accesible este continente tan inaccesible. Al llegar a Francia fueron recibidos por la prensa y allegados. Y no tardaron mucho en organizar charlas y exposiciones para hablar de su logro. Con su hazaña, la pareja ha recogido más de 9.000 dólares para una asociación benéfica infantil. Este proyecto, que nació de una pasión, promete convertirse en un libro que buscará inspirar a sus lectores a cumplir sus retos. Agradecí a... Agradecí a a... Agradecí a a la parte de la fundación que creo que es un libro que se está construido así.